Y ahora vamos todos a mover la colita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y tarzana ya en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no lo mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no lo mueves se te va a poner malita Moviéndola colita al ritmo de Margarita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda, derecha, izquierda, derecha Y sígueme ¡Ay, hombre! Esa muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esa muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayama, me trae manzana Y cuando regresa viene estropeado Viene cansado Es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No me trae nada A medianoche viene borracho Y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina 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 Y ahora te me vas Con todo y maleta Ya me tienes aburrida Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día Pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas con otra por la calle Sin vergüenza dando otra buena vida Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas Pa' la porra Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas Pa' la porra Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Como las cucarachas Uno con ellas pa' afuera y ellas pa' adentro ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Y vamos a bailar La otra noche te esperé bajo la guía dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Si estás mojado ya no te quiero Hace frío estoy lejos de casa Hace tiempo que no me paro sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un poquete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Si estás mojado ya no te quiero Guacaná ¡Ay, hombre! ¡Wow, oh! ¡Wow, oh! ¡Ay, me doy! ¡Ah, oh! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Me dijo no llegaste, me miraste, me dijiste loco, si estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, pues no me conocías, no, no, si tengo el corte en el pantalón. Vos estás tan fría, ojo como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco, si estás mojado, ya no te quiero. Guacala. ¡Eba! Guacala. 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 Guacala.